Tarazona está siendo ciudad de paso de cientos de peregrinos que se dirigen a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Hasta el 18 de agosto, grupos llegados de diferentes países se hospedan en el Seminario Diocesano de la Inmaculada. Concretamente, la capital de la diócesis acoge a unos 500 jóvenes. El grupo más numeroso procedía de Estados Unidos, concretamente de Nueva York. Desde el barrio de Brooklyn llegaron 150 jóvenes. Otros 150 lo hicieron de la cercana ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. También de Norteamérica vinieron 60 jóvenes de El Paso en el estado de Texas. Incluso cuatro personas de Canadá llegaron hasta Tarazona. Del sur del continente, exactamente desde Perú, proceden este grupo que se hospeda estos días en el Seminario. Este lunes salieron a las calles de Tarazona para celebrar una oración popular. Vengo de Perú, soy catequista de las comunidades neocatecumenales del norte del país, de Etrujillo y de Chimbote. Hemos venido de todo el Perú, 500 hermanos jóvenes, junto con catequistas también de la zona. En Murcia se han quedado 400 y aquí en Tarazona están unos 80 hermanos que estamos haciendo una misión popular, digamos así, y una misión casa por casa, cual es anunciar la buena noticia del Evangelio. La noticia que nos ha rescatado de la muerte, de la angustia, del sinsentido de la vida. Esa misma noticia la venimos a dar casa por casa porque esa noticia la hemos recibido del pueblo español. Cuando ha sido catequizado por los misioneros, hemos recibido nosotros esta buena noticia de Jesucristo resucitado que tiene el poder de transformar la vida del hombre, de perdonar los pecados y de darle a tu vida, a mi vida, a la vida de cualquiera que acoja el anuncio del Evangelio en un sentido. Yo vengo de Lima, de la capital de Perú, sí, y como decía la hermana, nosotros somos de la Iglesia Católica del Carisma Neocatecumenal y hemos venido en total 500 jóvenes y bueno, nosotros los que estamos acá en Tarazona somos en total 85 y los otros están en Murcia también haciendo lo mismo. No, yo no había viajado a España, es la primera vez que vengo y es la primera vez que vengo a Tarazona y bueno, en realidad es un pueblo bastante bonito, pero nosotros no hemos venido acá a hacer turismo, no hemos venido, como decía la hermana, a anunciar el amor de Cristo que lo hemos visto en nuestras vidas. A mí me ha llamado mucho la atención que en este pueblo muy pocas personas creen en Dios, los jóvenes no creen en Dios y están muy cerrados a la Iglesia Católica. Y bueno, nosotros como jóvenes también puede ser como que una locura que creamos en Dios, pero sí, sí lo hacemos, no creemos en el amor de Dios. Yo particularmente creo en Dios porque a mí Dios me ha sacado de muchas cosas. Yo como joven buscaba la alegría en las fiestas, en el enamorado, en la belleza física, hasta el punto de hacerme daño al cuerpo. Yo he sido bulímica y anoréxica. Y yo he ido a psicólogos, he ido a psiquiatras, he ido a muchos doctores para que me ayuden a salir de esta enfermedad, ¿no? Pero el único que me ha ayudado ha sido Dios realmente, ¿no? De la tristeza porque finalmente después yo tengo dinero, tengo estudios y todo, pero después del día uno se siente vacío, ¿no? Si no tiene este amor que yo le he experimentado y que todos los que estamos acá hemos experimentado eso, ¿no? Vengo de Chiclayo, Perú, también acá está. Bien, pues yo también vengo acá junto con el grupo de 80, 85 chicos aproximadamente acá a Tarazona. Muy contento verdaderamente de estar participando en esto y venimos anunciando una buena noticia, ¿no? Como ya lo dijo mi catequista y mi hermana de comunidad. Nosotros no nos hemos dado cuenta, yo particularmente me he dado cuenta que acá la gente en el pueblo de Tarazona, bueno, ¿no? Falta ese tema de creer en Cristo, ¿no? Yo te puedo dar mi testimonio, ¿no? Como joven, desde muy pequeño, bueno, pues he tenido complejos, he tenido dificultades, sufrimientos. Tengo una enfermedad de nacimiento que el Señor me ha ayudado a aceptarla, ¿no? Yo tengo el síndrome de la Tourette. Y nada, pues, ¿no? Yo así como muchos jóvenes de acá, tuve la oportunidad de también anunciar el Evangelio, tocar puertas y conversar con algunos chicos. Y este, he podido tener la oportunidad, el Señor me ha conseguido la oportunidad de poder decirles, ¿no? De que así como ellos experimentan sufrimientos, ¿no? Tantas preguntas que nos hacemos los jóvenes, ¿no? Que muchas veces quedan ahí en la sin razón, en el sinsentido. Yo puedo testificar en nombre de Jesucristo que la única respuesta, la respuesta a todas nuestras preguntas está en Él, no está en Él. Y esa es la razón por la cual estamos acá, muy contentos verdaderamente. Es un pueblo maravilloso, España es un lugar muy bonito, realmente muy contentos de estar acá con esta linda gente. Y nada, pues, invitarles a que no pierdan esta esperanza, ¿no? A que tengan esa alegría de los jóvenes, venimos a contagiarles esto, ¿no? Y nada, bueno, pues, solamente querer decir eso, nada más que Dios los bendiga a todo el pueblo de Tarasona. Estos peruanos comparten estancia con otro grupo de 30 italianos, llegados de una diócesis de la región de Calabria, en el sur de Italia. Todos están conviviendo a lo largo de varios días en las instalaciones diocesanas, desde donde tienen oportunidad de desplazarse hasta Moncayo, el Monasterio de Veruela, Monteagudo, el Santuario de la Misericordia y, por supuesto, la ciudad de Tarazona. Dedican parte de su tiempo a la oración, pero también al turismo cultural y la convivencia intercultural. Después proseguirán su camino hasta Madrid, para encontrarse con cientos de miles de jóvenes de todo el mundo y el Papa Benedicto XVI. ¡Aleluz! 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 ¡Queremos el Señor! ¡Bendecina al Señor! ¡Bendecina a las manos y bendecina al Señor! ¡Vosotros estáis en la casa del Señor! ¡Aleluz! 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 ¡Bendecina al Señor! ¡Bendecina al Señor! ¡Aleluz! ¡Ajada las manos y bendecina al Señor! No lo encontrarías en la expresión. En la que tú eres, Jesús eres el cielo apoyada, Jesús amado, Jesús amado.